Hey que pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno pues os traigo la segunda parte del gimnasio de agua que bueno pues este mediodía he subido la primera parte si no lo habéis visto os recomiendo que os paséis primero por allí vale que es importante es básicamente la continuación de esa parte que me ha salido un archivo muy grande de casi una hora y lo he dividido en dos partes vale la otra la he subido hace unas horas y ahora va esta parte así que simplemente para avisaros vale si no habéis visto la otra parte pues empezar por allí y después veis esta Espero que os guste que lo disfrutéis y nada pues adelante Tiene vuestros bichos ahí ya Vale vamos a empezar con uno que llevo en pokeball a ver si no se me ha bugueado Vale Pero oye Ponte a la vez no El blaster 12.000 de vida Como te mola compañero Espérate esto es fácil No 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 trampas nada Es fácil compañero no hay problema Es un tramposo Eh que me lo evoluciona Pero tú mira la vida que tiene tú Es fácil 12.000 de vida Es que no te preocupes No no se me cago en el tramposo tú Ay ay que te mate que te mate Ala Eso no vale Bueno por luchas contra dos cuartos Oye pero si mi luchas está chetado pues Es que estoy muy entrenado para este gimnasio Claro pero en teoría Cuando hasta que no tienes ciertas medallas Está tan chetado que se ha quedado aquí tonto Eh soy tonto Hasta que no tienes ciertas medallas Esos Esos niveles no puedes controlarlos No te hace caso claro Pero si en el día 150 Es lo que le está pasando ahora Al greninja que no te hace caso Vale pues aquí tienes nuestro primer ward troll Y no parece Michael Jackson Anda pero no se puede Pero que este salta por todos los sitios Está vuelto loco Iván Está vuelto loco Estaba diciendo por 12.000 Yo soy el dios del agua Y lo voy a demostrar en este combate A ver Adiós Oye Oye Iván Hay que hacer una cosa Eh 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 Serás el Serás el Serás el dios del agua Porque el dios de los likes Últimamente no eh Así que más likes en el vídeo Tú no serás el dios de este gimnasio Al que voy a destruir Venga va Eh Vamos a pelear ya o qué Es de lo que se trata ¿No? Sí Vuestra pelea consiste En uno contra uno ¿Vale? Y como siempre Obviamente Ya habrán otros gimnasios futuros En los que hayan peleas Dos contra dos Y en teoría Tienes Tranquilo Tranquilo Bueno bueno Te veo lanzado Hay que meterlo en la Bueno 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 Que se ha vuelto loco Porque si no No Metele pasivo Que le mete a pasivo eh Le doy a atacar Y atacan todo Ya Está claro Porque todos La has sacado de la pokeball Y no deberías A ver A ver Porque Eh Ahora no lo pilla Impresionante Ahora no lo pilla Magnífico Apoteósico A ver gente Si no lo pillas Porque hay otro pokemon cerca Tenéis que alejar Los otros pokemon ¿Vale? Si no las pokemon Se juegan Llevarse para allá Dejarlo un poco Abandonado Verás tú ahora Como es posible Que se coja No funciona Por hablar Pues Lo que puedo hacer Le hago el unclein Aquí Para que no Me hagan caso O lo que puedes hacer Si no Es que Dale el unclein Si dale el unclein Es lo más fácil Tenemos que hacer A partir de los próximos Gimnasios Lo que voy a hacer Es Como las pokeballs Están tan rotas Seguramente Deje una zona Para que ciertos pokemon Que no vayan a luchar Estén encajonados Y no puedan salir Al campo de batalla Vale pues Un gimnasio pokemon Estilo al que hizo Iván En su casa Si una caja de zapatos Venga va Eh Empezamos compañeros El combate Vamos allá Venga Vamos Ahí está Madre mía Madre mía Iskeriote ¿Por qué no está haciendo nada? No ataca Como que no Está atacando No Es como Arranpeo Si pero ahora no Me hagan golpes La has tuneado La has tuneado Ve a ver si me pega Eh tío Pero esto que broma es Yo me busco otro compañero Por los gimnasios Chaval Pero ponedlo pegado A ver Ponedlo en neutral O algo Ahora pega Ahora, ahora, ahora ¿Qué tío? Lo he dejado ahí en plan No sé Pero si Está pegado Habido un momento Que te ha pegado Ahí está Es que mira el que niña Como se buguea Como hace el glitch De la pared Ya está Ya está Es que Pero de verdad Es que Oye No pasa nada No pasa nada Todos Venga vamos Todos Iván Todos Contra Greninja Se va a cargar a los dos Vamos ahí A ver el otro está de adorno Ahora pega Ahora pega Vale Vamos a por el otro Greninja Madre mía que está ahí Y tú bugueado Ahí ahí ¿De dónde va? Toma que le pega al blasto Y tú Toma que le pega Toma por el Vamos a por el Toma Que le estáis haciendo ahí un Madre mía que hombre Le va a caer Ahora, ahora, ahora Ahora pega Bueno, bueno Mil de vida Tú le ponen al blasto Vamos, vamos Hombre Y mal Tendría que ceder Este patina mucho Tío Por aquí Esto de que vaya tan locos Es que el Greninja Va como por agua No lo entiendo Tío Sí Yo creo que detecta agua Ahí, ahí pega Ahí pega Vamos, vamos Dale, dale Al blasto Vamos, compañero Que tú puedes Ya, sería increíble Si se los cargase Yo creo que no O sea Pero bueno Está debilitándolos Poco a poco Por lo menos A ver Hostia, es que piquita 172 Y hace tiempo Que no lo usaba Al Greninja ¿Dónde va el guardorte? Ya Mira cómo le da la vuelta A tú Sí, sí Como hace el lío Vamos A ver El blasto Está complicado Está complicado Pero bueno ¿Y si quito Al guardorte El primero? Se ha quedado ahí bugueado Le está pegando A la estructura A tú No le gusta Yo creo que no le gusta La medalla Coña Ataca al guardorte Ahí, ahí, ahí Madre mía Aquí, aquí Lo tenemos arrinconado Bueno, bueno, bueno Uno le está dando por delante Y el otro por detrás Iván Ah, Dios Le están dando por todos lados Está a punto de caer Está a punto de caer ¡Pégale! Compañero Ahí está Ya vamos ¿Pero qué hace? Claro Mira, mira Que le queda nada Le queda nada 700 de vida Menos Menos Ya está Va a caer Va a caer en breve Y cae No, ojalá ahí No lo saques No lo saques No, porque si no se habrá lío Con más Pokémon Vale, no dejo ahí De momento Déjalo, porque tienes 15 horas Vamos ahora con Gengar Y ahora Vale, súbete al Gengar Porque es que si no Sí, esto no hace caso No, no, no te sube Porque es que si no vuela mucho Y es imposible darle Pero vuela seguro Gengar Gengar también va a caer Cuando ataca, sí Eh, voy a probarlo Y si no, pues me subo No, no, pues el primer golpe Se lo he dado en What? ¿No hace nada? Segundo gratuito ¡No! Que no me va el botón De atacar ahora Que le estás Aprovecha el bug ¡Aprovecha el bug! ¡Cállate! ¡Venga, venga! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Atale tú y va! ¡Ostia! Sal, sal, sal Voy a caer contra mí Vamos a hacerlo Que Grelin ya estaba muy roto Pero es... ¡Voy a reventar, compañero! ¡Adiós! No, no, si este también está... ¡Te voy a reventar! ¡No ataca! ¡No ataca! ¡Se ha buleado! Está ajustado, eh Está muy justito No, va a ganar Iván Pero por el tema de la vida ¡Vamooos! Porque quita más Además, pero... Pero bueno Ahora cuando llegue yo Con Blastoise No va a durar dos segundos Vamos, venga ¡Vamooos! Ahí, bocao Zarpazo Bocado, zarpazo Bocado, zarpazo Y... ¡Entra Blastoise un poco! ¡Vamos ahí! ¡Ahora! Dios, se queda de más Pega, rápido, eh ¡Vamos, que engarga! Que está haciendo muy bien La función ¡Hostia, Iván! Va a ser un Blastoise Blastoise, eh, al final Ya, ya lo sé Iván, pillas, eh Pillas, pillas, ya Bueno, podemos decir que este gimnasio Ya está siendo un poquito más complicado, ¿no? Ya empieza lo que es lo complicado Ahí tenéis a... Vamos, vamos, yo confío en ti, Blastoise A ver, ¿cuántas? ¡Vamos allá! ¡Dale, dale, dale! ¡Dios! ¡Qué cañón! ¡Hola! ¡Chaval! ¡Oh, sí! ¿Sabes por qué está roto? ¿Por qué se ha evolucionado desde Squirtle, compañero? ¡Vamos, que te lo careces! ¡Tramposo! ¡Tramposo! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién ha tirado cosas? Nada, nadie, sin nadie en el combate ¡Vamos! Esto está hecho ¡No, no, no! Porque estoy por darle una poción, ¿eh? ¡Tramposo! Yo le puse hiperpoción, claramente Yo creo que también le voy a dar una hiperpoción ¡Eh! ¡Pero qué hiperpoción, tío! ¡Ni qué hostias! ¡Qué tramposo, tío! ¡Ni qué! ¡Ya no vale usar más, eh! ¡Qué tramposos son los maestros de este gimnasio! ¡Nuestros gimnasios, nuestras reglas! ¡Ah, sí! ¡Pues mira! ¡My home, my home! ¡Venga, que aún así te lo cargas, Iván! ¡Venga! ¡Claro que se lo carga igualmente! Yo le digo una hiperpoción, oye, es normal ¡Eso en los gimnasios pasa! ¡Claro! ¡Pero yo no puedo utilizar hiperpociones, ¿no? Debo pasar Tus pokémons han venido totalmente sanados al siguiente combate, compañero ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Ahora mismo vamos igual, eh Pero ya te voy a reventar, compañero ¡No, no, no, no! ¡Le doy otra hiperpoción! ¡Eh! ¡Macho y hembra, eh! ¡Macho y hembra, eh! ¡Eh! 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 ¡Tramposo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tramposo, chaval! Miren cómo lo ha tirado flechazo, eh! ¡Te he visto! ¡Chido! No hay nadie en el campo de batalla ¡No, no! ¡Jejeje! ¡No hay nadie! ¡Pero muérete ya, Blastoi! ¿Eh? ¡No! ¡No no! ¡No! No, no! ¡Poción! Ya no nos quedan más de esas, compañero Y no tendrás un revivir, porque aquí en poco lo voy a necesitar Pues me parece que no Vamos, ahí está Dos golpecitos más Y está hecho Ah, 13 de tú Ahora sí ¿Qué pasa, Alex? Si tú también quieres pillar Venga, ven aquí Creo que el que quiere es cariote Toma ¿Qué dices? ¡Eh! ¡Hola! Está como correr Te encanta como correr el Blastoise, tío El patimanco, tú Madre mía Vale, a ver Voy a revivir aquí a Mi Gengar Y a mi Greninja Vale Aquí está Bueno, compañeros Pues creo que me debéis una medalla Sí, espera Vamos a tierra firme Coge una tú, anda Yo de medalla A ver, a tierra firme Un segundo voy a intentar llevarme a Greninja en la Pokeball Vale, me da a mí que no, ¿no? Aquí, en los gimnasios, no sé por qué nunca funcionan las Pokeballs Es impresionante No sé Iguales son las estructuras ¿Vas tú en el Gengar, Marta? Vale Yo voy al Blastoise aquí, el pobre que ha sufrido Así voy volando Ni las trampas pueden con él La verdad es que, qué chetada, eh, el Blastoise Está rotísimo Está muy, muy roto Venga, va, pues ¿Por dónde vamos? Yo estoy en tierra firme esperándote, Iván Pero piensa que ellos van con un Blastoise y con un tal Vente aquí, anda Hacemos aquí el... Bueno, pues se lo damos aquí Claro, se lo damos aquí, ven Bueno Enhorabuena por pasar el segundo gimnasio Eh, la verdad es que se ha sido un poquito más complicado, ¿no? Bueno, hemos tenido ahí parkour, tal... El uso de la hiperpoción ha ido muy bien A partir de ahora lo usaremos Aquí tenéis una medalla ¡Oh, sí! Mi medalla de agua Vale A la, para... Y... A ver, espera, espera Y yo le voy a dar otra medalla A Marta A Marta La otra vez no le dimos Por cierto, eh... Quiero otro regalo, ¿vale? Bendición del... Del que os ha reventado Quiero un curti de pelo A ver, a ver, ¿qué nos va a pedir? ¡Ah! ¡Fan! ¡Ah! Yo le he dado así, que está preciosa Espera, espera No, no, no Quiero mi pelo largo y blanco como estaba antes ¿Sí? Ahora sí Eh, eh, eh Sin problema, sin problema No te preocupes, compañero Ahora mismo Tú no serás la hermana de 11-8-8, ¿verdad? El pelocho Es la duquesa de Alba Dios, es verdad Duquesita Me vas a dejar algún terreno A ver, vale Primero, me has pedido Largo y blanco El pelo, ¿no? No te va a hacer nada de lo que le has pedido Vale Y después Me has pedido Tener, ¿cómo se dice? Eh... El pelo No, no El pelo, ¿cómo se dice? Ajá Eh, liso Claro ¿Cómo? Vale, pues ya está No te preocupes Me cago en tu vida Oye, gimnasio de agua Pelo azul Ya me haré yo unas tijeras Hasta el próximo gimnasio No te lo puedes quitar En tu vida ¿Qué pasa? Te digo una cosa Si te sale barba Madre mía, compañero Ya me está dando hormona Ya te he dicho yo Ya te he dicho yo que te tendría que cortar yo el pelo ¿No ves cómo me lo corta a mí? Madre mía, escario A ver, venid un momento Os he de dar Os he de dar más cosas Tengo una espalda bien bonita Las créditos A ver, créditos Tengo un millón de créditos ya A mí también Para Iván Hostia ¿20.000 créditos? Adiós Se han portado tan bien, en serio Yo no creo, eh Yo soy el líder y pasan de mi cara los regalos 20.000 créditos Y otros 20.000 para mí Eh Eh Toma ¿Quién os ha cogido? El Iván Hostia Pues si es que con esto puedo hacerme ya A todos los dinos que quiera Y ahora Viene la segunda parte Que son Las cápsulas de salud Que os tocan 60 Pero os he dado 61 Vale, vale Muy bien Estas cápsulas Me vendrán muy bien Para seguir chetando a mis pokémons Compañero Ya está Ese es el regalo de este gimnasio Vale Yo creo que está Está bastante bien Sí ¿No te parece un poco? Porque las pokémons Como están tan rotas Como que no se le pueden dar Compañero Eh Hay un pokémon Que ya se os dará Más adelante ¿Vale? Pero que ahora mismo Eh No se os puede dar Espera, espera un momento Que sí que tengo Un regalito más Ya que Bueno Pues que Ya que soy el líder Por lo menos dará algo ¿No? Tú no deberías estar No deberías estar en ese de agua Tú que eres padre de Brock ¿Quién? Ese es mi abuelo O sea que Tú eres Brock ¿No? Y por ahí está tu abuelo Pero madre mía Pero En esa familia Toma Pero que cuerpo es ese Vale Toma Madre mía Esa es una cagada De titanosaurio No sé pero me ha enterrado Me la ha tirado encima Tú Bueno A ver cómo Volvemos con esto A casita Compañero Bueno El Greninja a lo mejor Ah Si es que no está clameado Como leches Voy a capturar Vale pues no 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 Entra en la primera Eh Bueno pues Os dejamos que nos lo enviéis a casa ¿O qué? No No espérate Ahora te lo queréis Por Bluetooth Por Burofax Vía Bueno Eh Y aquí Como Vamos a volver Al estadio Al estadio de antes Marta Bueno tú Tú puedes ir volando Yo tengo que ir Por aquí por el agujero Porque otra forma Claro Yo me puedo ir ya Iván Iván Es vuestro Es de los Charmanders Eh Si si Pero que no puedo llevármelo a casa Que si que si Que es suyo Que ya la ha clameado Que la había clameado Para llevármelo yo Sabes Pero no me puedo montar encima Básicamente Ya pues No sé un Pokémon Que le vaya mucho eso Por cierto Aquí tiene la tumba Del Del Yara Dos Eh Ahí se queda Total Creo que ya Se la está buscando Se la está buscando Aviso Creo que En Pueblo Paleta Ya no hay más entrenadores Que quieran luchar En este gimnasio Por el momento Así que A ver Aquí que hay Esto que es What ¿Qué pasó? ¿Qué habéis hecho aquí? ¿Qué pasó? ¿Dónde? En suelo firme Sí, sí Puede salir o no Ah, vale Iván, aquí está el tab 2 Ah, eso eran unas pruebas El arquitecto No sufras El arquitecto en vez de dibujar y hacer pruebas como todos Lo que hace directamente es Me sobra el dinero Me sobra el partner de YouTube A construir en situ Exacto Vale, a ver Marta Bueno Eh, yo estoy casi en casa ya Joder, es impresionante lo de las Pokeballs Bueno, a ver Iván Hay una cosa Hay una cosa Que creo que la gente Quiere pedirte Que cantes La gente Le gustó mucho que cantases la última vez Y creo que cada gimnasio Toca una canción ¿Qué canción? Entonces Yo creo Que esta vez Es La intro de Pokemon Esa empieza en plan Eh, eh, eh Versión español No latino Lo digo Para que la gente latina No diga No es así Entender que nosotros La canción es diferente Y tú Tú debes cantar ¿Puedes empezar? Sé que era en plan Era en plan algo de No te acuerdas Llegaría a ser el mejor El mejor que habrá jamás Muy bien Mi cosa es Yo no me siento Tú no es Y ya no me acuerdo De más Jajajajaja Madre mía Que Licht Que es Pokemon Hazte con todos Pokémon ¡Sí! Yo te hago los cosas Pues ya está Te veo como un cantante Prometedor, ¿eh? Tienes futuro O sea, yo te doy el pase a la siguiente ronda Pues nada, en el siguiente gimnasio me canto otra, si quieres Risto Mejide Te oye cantar y creo que Vuelve a hacer cosas Risto Mejide vuelve a Ote Solo para evaluarte Solo para echarme, vamos Un cable, un cable Bueno, a ver, yo no sé qué voy a hacer aquí con el Blastoy Que va más lento por el agua Que el caballo del Marlboro, ¿por qué voy tan lento? Si Blastoy era rápido Por el agua, yo flipo, tío No he echado No sé, ¿a por sobrepeso? La verdad Es que llevo 200 encréditos ahí Bueno, pues tíralos A ver Marta, ¿dónde están las coordenadas de tu casa? O sea, de vuestra casa Básicamente Dale ahí un poquito A la M 48 64 Vale Los luchias Parecen mosquitos, ¿verdad? Mira, me voy a llevar a mis pokémons a casita, compañero Y voy a colocar mi megatrofeo Uff Esto para llevarlo a casa ahora, Trita Marta Ayúdame Socorro Aquí tenéis a vuestra ore ninja Y a ¿Qué surfás? Yo estoy yendo a casa En la barca Acabo de entrar por el riachuelo ¿Sabes? Ninja Me llevo aquí a mi Blastoy y a mi Zap 2 Ya lo hago de recogida Vamos, que el pelo que me ha puesto es lexual ¿Qué pasa? A ver, Iván Si te crece barba, que no te extrañe Es Pokémon Aquí Yo he puesto mi medalla, Iván ¿Por qué has puesto tu medalla? Que ese es mi expositor de medallas Oye, eh, había, eh Había gente egoísta Y después estaba el Foreman ¿Dónde va el Kezar, este? Vamos, Iván, que tú puedes No Esto va más lento ¿Quézar qué? ¿Quézar qué? ¿Quézar qué? ¿Quézar qué? ¿Quézar qué? ¿Quézar qué? Cuscús es pa' comer El próximo gimnasio me canto la canción del final, tío Que esa sí que es mega imposible, ¿sabes? Venga, te la has de preparar Eh, los 150 Pokémon enumerados, ¿sabes? Salteado Es una puta locura Eh, el Pokerrap Yo me lo sabía, eh, el Pokerrap Te lo digo así El Pokerrap Para entrar a la liga Pokémon no tendrá que cantar Flipas Eh, me deja el Greninja ahí Por hablar ¿Pero qué es en el mío? Estoy tirando Pokémon Ya, ya lo sé No, que no estás aquí, topo El huerto ya está en Kasuni Oye, oye Y estas construcciones tan Oh, qué guapas, tío Tan simétricas Simétricas Y escárate A que son simétricas Oye, yo estoy flipando Con los detalles Creo que voy a tener que volver Sí, deberías Y ponerte a construir Me parece a mí ¡Hala! Deberías Y ponerte aquí Que mamones, tío Claro que sí Sin problema Ya sabes que yo Él, él ya sabes Iván Si no está construyendo Un gimnasio Sabes Para, para tal Siempre te ayuda Y es que yo te siempre está Iván ¿Te puedo echar una mano? Iván En lo que necesites Sorprendente Es verdad Lo que pasa es que Ya no me avisan ¿Sabes lo que pasa? Que ya no me quieren ¿Sabes? Ya no me avisan para grabar Ah, mi zapdos está aquí bugueado Vale, es un máquina Es un máquina bugueado Ahora Mira ¿Quién es esta? ¡Eh! ¡No me lo puedo creer! ¡Anda! ¡Puedo volar! ¡Eh! ¡I believe! ¡I believe! ¡I can't fly! ¡Na, na, ni, ni, na, ni, na, na Míralo Me suelta desde ¡Eh, eh! Que es la canción de Space Jam Por cierto A ver Voy a ir al expositor de medallas A ver la medallita ¿Eh, Marta? Espero que no me hayas tramboliqueado Mucho la historia ¡Mi medallita! Esa es mi medallita Pues la otra la guardo ¿Puedo poner? A ver Bueno, igualmente hay espacio Para poner Doble medallero Incluso Así que no hay problema Y aquí ¿Has visto el actual? Me... El Iscariote Míralo, míralo Pero ahora vengo Ahora vengo A ver lo que has hecho Soltando mierdas tú Dentro del expositor de trofeos El Iscariote de verdad Está últimamente ¿Cómo te lo diría? Mira que le protege Le protege la mierda De lo tanto, tío ¡Iscariote! ¡Hala, hala, 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 tú! Tío, yo me salgo de aquí Que no veo, tú ¡Mira, mira! Mira por fuera Cómo se ve la mierda Reboza ahí Que no sé salir Oh, Dios Hostia ¿Pero qué ha hecho El Iscariote aquí, chaval? Míralo Esto Es un expositor de trofeos de mierda Nunca mejor dicho Por favor, mirarlo por el techo Pero mierda simétrica, eh Si es mierda simétrica ¡Pero, pero, 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 ni locura, tío! Techo, por favor Ahora entiendo Porque el Iscariote está así Aún no ha ido al baño Mira lo que acaba de soltar aquí Está guapísimo, tío Es la casa de... ¡Vamos a bailar un poco! ¡Es Pokémon! ¡Hazte con todo, sí! ¡Sí! Y mil mierdas hay aquí Y cago yo Y cagas tú Bueno, chavales Yo creo que ahora sí Lo vamos a dejar por aquí Esperemos que os haya molado La verdad es que Nos lo hemos pasado bien Que es lo importante Nos lo pasamos muy bien Aunque siempre hagamos las tonterías En el gimnasio La trampuna dos contra uno Las pociones, lo que sea Son tonterías Al final nos lo pasamos bien Es bastante divertido Y nada, pues esperemos que Vosotros también os divirtáis Que os lo paséis muy bien Y nada, pues nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!